Hemos escuchado minuciosamente la intervención del señor Arcante y espero al señor comunicador porque nos da solamente 3 minutos, 4 minutos para la intervención sabiendo que el señor Arcante casi se llevó una hora. Bueno, las intervenciones del señor Arcante manifiestan y manifestó de que hay una invitación para Mancata. Yo quisiera preguntar al señor Arcante que en los recorridos que él ha hecho que ha salido a diferentes países, que ha venido adquiriendo dónde está prácticamente de esa comisión, de esa gestión que ha hecho porque anteriormente, en las administraciones anteriores, no actualizadas como hoy siempre ha habido comisiones que se han organizado dentro del municipio del Consejo Cantonal. Hoy está más avanzada, totalmente diferente a años atrás. El señor Arcante se ha dado el lujo de salir 5 veces de aquí y creo que no ha conseguido una gestión porque no vemos un proyecto realizado con las gestiones que él ha salido a hacer en otros países. Esto hablando de Argentina, Miami y otros lugares. Entonces, yo le pregunto ahora para Mancata, el que se está prácticamente, dice, que invitado Sirón, ¿cuáles serían las artesanías, cuál es el grupo folclórico que va a llevar a presentar allá? Si aquí para el momento estamos contratando a otros lugares para que vengan a presentar en el escenario y no podemos presentar de aquí mismo, de nuestro cantón, la cultura de que puede existir aquí. Desarrollar un grupo folclórico aquí del cantón y diferentes artes aquí que se presenten para la ciudadanía y para dentro de lo que es el aspecto nacional. Hay tantas cosas que están para reclamar. Quizás no le quiero causar, quitarles mucho el tiempo para la intervención de otras personas, pero sí quiero decir que dejemos de engañar al pueblo gironense. No es porque sobreviamos nosotros un plato de comida aquí, mis compañeros. No es eso. Pero sí no nos dejemos de engañar, quizás, por las intervenciones que podrán tener o podemos tener o recalos que podríamos hacer. Tanto tiempo que ha pasado, tres años. El presupuesto participativo viene del gobierno. Las recaudaciones de aquí ha ascendido a cinco sillones y más. Yo quisiera saber, como dijo aquí el arquitecto Alvear, que nos dieran por escrito cuáles son los incrementos, los ingresos, egresos y todo que lo que hay aquí en Cantón, Quiró y en qué se ha invertido o está invirtiéndose ese dinero. Hay obras que han venido arrastrándose desde la administración de la alcaldía de la señora Marta Jiménez que hoy están concluyendo y siguen sacando a la publicidad de este cantón. Entonces yo quiero preguntarles al señor alcalde y a los señores concejales de los tres años de administración de ellos si no fuera por la participación y el convenio que han hecho con el Consejo Provincial. Pero debo decir a la ciudadanía que la competencia del Consejo Provincial es el aspecto vial y agua. Y del municipio, de los municipios, como decía el señor alcalde, de los municipios que es un vecino y ahora es muy amigo el señor Rodrigo Quesada, que sin embargo él, allí en su cantón, y les digo esto porque yo pertenezco también por mi señora a Santa Isabel, que hay comunidades que ni siquiera saben qué es presupuesto participativo y jamás han tocado un centavo de lo que es presupuesto participativo. Totalmente abandonado. Al menos siquiera aquí en Quirón dan a conocer cuál es el presupuesto participativo para las comunidades. Entonces yo les digo que por favor dejemos de hacer una política y ya porque está acercándose el tiempo de campaña política están tratando de convencer a la ciudadanía. Seamos más sinceros, seamos más legales, no busquemos oportunidades. Hagamos las cosas a conciencia. Como han dicho alguna vez, quiero a Quirón, amo a Quirón. Demuestren queriendo a Quirón, pero sin alzarse los sueltos, sin elevarse de los presupuestos de los sueldos a toda la alcantía y tal vez del departamento técnico. Pagando quizás el doble de lo que tenían que pagarse a un empleado o a una empleada que ha sido aquí en el cantón Quirón dentro del departamento técnico, tener que que el sueldo que haya sido de pagar lo que es lo legal haya ascendido a unos 18 o 30 mil según nos indican para una señora arquitecta que estaba anteriormente con la señora Marta Jiménez, hoy ha vuelto con el señor alcalde actual y ha tenido que pagarle para que regrese esa cantidad de dinero. ¿Dónde sale ese dinero a pagar? ¿Será del pueblo o de dónde sale? Porque si el señor alcalde es prácticamente la destituido, yo creo que debe ser él o la asesora que le estuvo mal que tendría que reforzar ese dinero. Mas no el pueblo. Yo les pido una reflexión, señores, aquí, que no nos dejemos de engañar, sino que veamos para las próximas elecciones. Sé que hay más o menos unos 10 o 11 candidatos que vienen. ¿Por qué? Porque ahora los sueldo prácticamente es bien remunerado, tanto como para el alcalde como para los concejales. Sabremos elegir, sepamos elegir para las próximas elecciones, veamos una gente que prácticamente quiera a Quiroc de verdad, no con engaños ni con mentiras. Muchas gracias. Sí, señor Apat, Apat, Romero, ustedes manifestaron que no está cumpliendo para la ley o algo así, pero el día lunes, a primera hora, estamos ahí dispuestos a dar toda la información posible y es que debe hablarse conjuntamente también, no, no, ignorantemente, realmente, siempre he dicho que la ignorancia es atrevida, deberían nos enterar bien las cosas, ser técnicos harán un poco para hablar y por supuesto no, no le digan a decir las cosas que no son coherentes. El día lunes estamos ahí dispuestos a la final de la participación. Bienvenido, vamos a presentar la obra de cine que se ha propuesto, se ha proyectado realizarla. El señor alcalde va a dirigirse por favor a los presentes. Primeramente, quisiera contestarle a don Virginio Ramón que habló acerca del parque infantil. Quisiera comunicarles compañeros que ya este proyecto está listo, lo único que nosotros queremos aquí es ampliar un poquito la glorieta porque la glorieta a donde se utilizará para colocar la imagen del señor de Girón, las macetas, había quedado para unos tres, tres por tres metros. Entonces, consideramos un poco pequeño y aquí sí quisiéramos ampliar un poco más que sea por lo menos de unos cuatro por ocho o cuatro por nueve. Lo que queremos es que esta glorieta no solamente sirva para las festividades de la fiesta de toros, sino que también sirva, hablemos, para un festival, hablemos, para una presentación de algunos artistas, se presentan algunos festivales y se podría dar en esta glorieta. Ya tenemos todo listo para este proyecto, pondremos a consideración de los señores concejales, de las señoras concejalas en la próxima reunión y de esta manera aprobaremos para que ya se empiece los trabajos de este proyecto. Compañeros, amigos, vuelvo a repetir, unidos somos mejores. Lanzan las piedras y desaparecen. Quédense pues aquí. O sea, si lanzamos una piedra también afrontemos, no vendremos simplemente a lanzar piedras y a desaparecer después de haber echado. Yo creo que compañeros estamos haciendo la diferencia, estamos trabajando por las comunidades y esta es la manera de lograr el desarrollo. Aunque no lo quieran ver, aunque lo quieran negar, pero Girón sigue adelante y Girón va adelante en el desarrollo, en el turismo y la productividad. Recién estaba aquí un medio de comunicación, unción, felicitando por las obras que se han hecho en Girón, felicitando por el turismo y felicitando por esta unidad que hay aquí en Girón. Un medio que viene desde Cuenca, nadie le ha invitado, pero aquí están. ¿Para qué? Para darle a conocer a la ciudadanía en Cuenca, para darle a conocer a todos los que ven ese programa de televisión. Pero sin embargo, hay gente que tiene que lanzar piedras. ¿Para qué? para dejarnos quizás de una manera negativa ante un público, pero las obras hablan por sí solas. Las obras se está viendo y Girón va hacia el desarrollo. Lo que decía el señor, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que se hizo? Señor arquitecto, yo creo que usted es arquitecto, yo creo que la gente de las comunidades sin tener estudios superiores está viendo los acantarillados, está viendo las vías, yo creo que está viendo eso. No se cierre a eso, arquitecto, yo creo que usted sí tuvo preparación y sí tiene raciocinio para dar a conocer y para decir la verdad y no mentir en las comunidades. Yo creo que eso, eso es una maldad que se hace a la comunidad. Seamos honestos y hablemos con sinceridad, pero digamos la verdad. Estoy, acepto que la gente reclame, por ejemplo, me pedía usted que me pida el informe, que quiera el informe, vaya el día lunes, no tenemos nada que esconder, esto es claro, esto es transparente, esta administración y todo se dará a conocer. Y el día que nos toque ir de aquí, nos iremos con la frente en alto y las manos limpias, señores, porque vinimos a trabajar por el desarrollo de estas comunidades, por el desarrollo de nuestro Cantón Girón y por ese cambio que siempre esperó el Cantón Girón. lo que decía acá el señor Romelio Abad, que ya desapareció, ah, muy bien que esté aquí, qué bueno, vea señor Romelio Abad, se ha cambiado de puesto, por eso me decía que estaba ya mismo, debía mantenerse ya, lo que usted decía señor Romelio Abad, que se ha gestionado, una de las prácticas que se está haciendo en Huascachaca, en el lugar donde se procesan los desechos sólidos de Girón y Santa Isabel, una de las prácticas de empaquetar la basura, eso es una de las técnicas que se ha traído del Brasil a través de nuestros técnicos, ese es uno de los viajes, de que vamos mejorando de cómo procesar la basura en nuestros lugares y quieran o no, compañeros, el vistazo estuvo aquí para entrevistarnos, para llegar a esa planta porque es un ejemplo a nivel nacional y por eso estamos invitados a Miami, porque somos una de las mejores prácticas en el país, ni siquiera cuenca con ser una de las terceras ciudades del Ecuador, tiene un relleno a donde procesar los materiales bioperigrosos, los desechos de los hospitales, de clínicas y aquí lo tenemos nosotros, por eso es un ejemplo a nivel nacional y ahora Dios quiera que lleguemos para presentar esto a nivel internacional y estar a conocer a nuestro cantón Girón, lo que decía el señor a que están invitados a Manhattan, es una invitación al desfile de la ecuatorianidad de Manhattan, donde el único alcalde de la provincia de la SUEY es este humilde servidor, orgullo para nuestro cantón Girón de haber sido tomado en cuenta por un desfile que se viene haciendo hace más de 20 años, un desfile donde estarán 25 mil personas desfilando, en donde están invitados 28 entidades internacionales y 22 nacionales, nacionales y ese es el momento ¿para qué? para demostrar nuestro cantón Girón, hay un carro alegórico en donde tendrá toda la información de nuestro cantón Girón, en donde podremos demostrar que Girón existe en alguna parte del planeta y qué lindo ver a nuestros compatriotas, a esa gente que vive en el área triestatal, de que estamos trabajando y estamos allá, de que estamos demostrando que nuestro cantón Girón quiere a nuestra gente y que unidos vamos a lograr ese cambio y atraer ese turismo. Cuando tuvimos la reunión aquí del consorcio, aquí están los compañeros concejales y algunas personas que nos acompañaron, el señor Ramón, acá los compañeros de la Asunción, le reclamé al presidente dónde están los 185 mil dólares que se gestionó en la Generalitat Valenciana de España. Esos 185 mil dólares vino, ¿para qué? Para el turismo. Pero eso no viene pues al nombre del cantón Girón, sino viene a nombre de la Cuenca de Cubones y todos los cantones teníamos que sacar un proyecto, ¿para qué? Para desarrollar un corredor turístico en la Cuenca de Cubones. No se hizo y eso fue el reclamo que le hice al consorcio. ¿En dónde está ese dinero? Y que este dinero, lo que viene ahora de 450 mil dólares, 350 mil euros, se destinen a ese proyecto de turismo. ¿Por qué? Porque tenemos que crear fuentes de trabajo, compañeros. Tenemos que pensar en grande y tenemos que trabajar unidos. Estos 5 millones que se gestionó viajando más de una hora en bus para llegar a la agencia española, juventud, empleo y inmigración de 5 millones de dólares. No sé si el señor llegó atrasado que no escuchó. Esos 5 millones venían para los 3 cantones, 4 cantones que gestionamos. Cuenca, Girón, Santisabel y Nabón. Y eso les acababa de mencionar que solamente se quería llevar en reuniones los técnicos. Y por eso le paramos. ¿Para qué? Para que ahora sí se haga esos proyectos y ahora sí se desarrolle ese proyecto por muy pequeño que sea en cada uno de los 4 cantones y así los jóvenes vean ese adelanto, vean ese desarrollo y más que todo esas fuentes de trabajo porque los gobiernos europeos donan ese dinero para parar la migración, para que se creen esas fuentes de trabajo en los países pobres y así la gente no migre. Ese es el objetivo de esos 5 millones de dólares. Pero lamentablemente aquí se quiso manejar solamente en consultorías que la gente que vienen aquí los técnicos no estamos hablando de nuestros técnicos es de la gente de afuera que están a cargo de ese proyecto terminen solamente con ese dinero. El compañero acá hablaba de San Isabel ¿Nosotros qué tenemos que ver con San Isabel compañero? Eso reclama el alcalde Rodrigo Quesada del presupuesto participativo de San Isabel aquí estamos en otra jurisdicción nosotros respondemos por nuestro presupuesto participativo y el presupuesto participativo como ustedes acaban de ver compañeros amigos de las comunidades si estamos viendo ahí están las obras caminen vean ahí están las obras en cada una de sus comunidades esa es la manera de hacer el cambio y el desarrollo ¿para qué? para un futuro mejor de sus comunidades de nuestro Cantón Girón eso es lo que queremos lograr nosotros somos transitorios pero Girón seguirá aquí nosotros nos iremos pero la necesidad de surgir la necesidad de progresar seguirá aquí la pobreza seguirá en nuestras comunidades por eso compañeros no se dejen confundir de gente habladora de gente charlatana las cosas hay que decirlo como son de frente señores yo hago una llamada un llamado a todos ustedes compañeros al principio dije no al revanchismo no a la enemistad porque de nada sacamos ¿qué saco yo pelearme aquí con el señor Albiar o con cualquiera? nada compañeros nada dejemos este egoísmo dejemos esta maldad dejemos este odio y si queremos llegar a la alcaldía como decía acá el compañero yo creo que son libres cada quien y bienvenidos es el pueblo el que decide el pueblo ya es inteligente el pueblo razona el pueblo sabe que es lo que merece este pueblo y si queremos el cambio la gente sabe por quien decidir la gente sabe quien es la persona que les tiene que representar local provincial nacional e internacionalmente eso es lo que quiere el pueblo desarrollo obras aunque sea de a poquito pero que este presupuesto sea dado a toda la gente por muy poquitos que sea no como se ha dado en años pasados porque en esta comunidad no hay votos aquí no hago obra porque en esta comunidad viven 10, 20 personas aquí no se hace obra no señores como aquel lugarcito de Tungay de Cedro Pugro que esos niños tenían caminaban dos horas para llegar a esa escuelita sin embargo en una pasada administración ya llegaron la maquinaria y ¿qué hicieron? se regresaron porque por miedo por miedo de abrir esa obra sin embargo ahora ahí está la obra y usted que es arquitecto vaya y visite y conozca esa obra que se ha hecho pero ¿para qué? para beneficio de esta comunidad ahí está San Martín Chico la señora párese ahí y ahí está vea doña Julia el hierro del señor arquitecto quien se opuso a cerrar un camino vecinal y donde llevamos a nuestras autoridades donde nos cerró con alambre esa carretera que abrimos llegamos con los policías llegamos con el jefe político con el comisario y ahora ahí está la obra compañeros para bien de ustedes para desarrollo de las comunidades gracias compañeros por venir viva Girón viva las comunidades y viva el desarrollo feliz día de las madres señoras y señores señoras y señores mi honor al tiempo realmente nos hemos excedido en la tribuna esperamos que haya respetabilidad para todos y cada quien estamos aquí vamos a tener la presencia y el diálogo del señor Marcelo Huida Coacha del Ministerio de Cultura por lo que sea realmente en lugar en el tiempo de su tiempo hemos traído un documental que estamos promocionando por todo por todo el país eso del proceso que tuvieron las orquestas infantas comunes de Venezuela esperamos que gracias